Hola, mi nombre es Santiago Álvarez Olivera, soy estudiante de Ingeniería de Materiales y soy Vicepresidente de Intercambios Profesionales Salientes para ESC en la Universidad de Antioquia. ESC es una organización sin ánimo de lucro, nosotros estamos en más de 127 países y también somos una organización no política, que funcionamos por medio de la movilidad internacional. Nosotros hacemos voluntariados sociales y también pasantías profesionales. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros como ESC pensamos que haciendo este tipo de movilidad creemos que vamos a incentivar el liderazgo en las personas y vamos a potencializar lo que realmente es la persona. Nosotros en ESC tenemos dos tipos de pasantías que son emprendedores globales y también paraprofesionales. ¿En qué consiste estas dos pasantías? El emprendedores global es irte tú a realizar un intercambio profesional a una startup. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa emergente, en las cuales esta empresa necesita un apoyo profesional y están buscando ese talento en otros países para que realmente vengan a su país y les ayuden. La pasantía profesional trata básicamente de tú irte a realizar un intercambio profesional. La pasantía profesional consiste en irte tú a realizar un intercambio profesional en una empresa legalmente constituida. Este intercambio tiene una duración de 6 a 18 meses, los cuales tú te vas a ir, primero, a realizar el intercambio, segundo, a hacer todo el apoyo en un proyecto para que esta empresa pueda realizarlo y sobre todo vas a tener una retribución económica. Bueno, esta retribución no quiere decir que te vas a lucrar económicamente, sino que es una retribución que sirva para tu estadía en el periodo de tiempo que vas a estar en la pasantía profesional. Para emprendedor global, el tiempo de la duración de esta pasantía es de 2 a 3 meses. Tiene un costo de 1.103.000 pesos, en los cuales esto te va a cubrir tu estadía, tu proyecto y alimentación. Y tú vas a estar haciendo el proyecto en una organización o en una empresa legalmente constituida. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para aplicar a este tipo de oportunidades? Sería tú ingresar a la plataforma de ISEC en Colombia. El link es iseccolombia.org, en donde en la parte de jóvenes vas a ingresar al emprendedor global y vas a ingresar todos tus datos. Para la pasantía profesional tiene un costo de 1.400.000 pesos, esta te va a cubrir todo tu proyecto en la empresa que está legalmente constituida, también te va a cubrir todos los costos de plataforma para que puedas encontrar tu oportunidad y también un seguro internacional. Este seguro es en caso de que tú vayas al país y este país entre en guerra, entonces nosotros como ISEC y como organización, por así decirlo, te sacamos del país y ya puedas ingresar a tu país con seguridad. Nosotros como ISEC realizamos seminarios de preparación para la persona que vaya a ir a realizar su pasantía profesional, en donde nosotros tratamos temas como alojamiento, como alimentación y también toda la parte de transporte al país donde él va a ir. Para mayor información puede contactarse al correo talentoglobalsaliente.uda.iseccolombia.org